No te pierdas el partido semifinal de la Copa Socio MX 2015 Entre dos de los grandes equipos del fútbol mexicano Rayados de Monterrey contra Monarcas Morelia Este 2 de julio, 7.30 pm, desde el Mike Myers Stadium en Austin Venta de boletos en TexasBoxOffice.com Copa Socio MX, presentada por Coors Light Copa Socio MX, presentada por Coors Light